hola amigos hace unos meses de hecho ya me tarde mucho en hacerlo pero hace unos meses hice un giveaway el primer giveaway de la del canal y hasta ahorita voy a entregar el primer premio que debe verme con el primer ganador aquí vamos a ver qué onda y lo traigo el kit de los ganadores es algo muy sencillo realmente pero que hice con mucho cariño manual quiero que sepan que esto lo hice yo todo personalmente bueno con la ayuda de mi novia pero es una calca de vinil para pegar ya sea pues en tu long en tu coche en una ventana prácticamente la puedes pegar donde tú quieras hasta en la pared un llavero este llavero es el que yo uso en mis llaves una playera del logo de no breaks es la que traigo en muchos de mis vídeos es como la básica de la marca que viene acompañada de este gancho que está súper mamón la idea de hacer ganchos en forma de trucks pero me gustó mucho y este es un portacelular que utilizo yo solo que yo tengo uno de venom este este es de no breaks en forma de long work también diseño y yo lo hice de pies a cabeza y de una vez aprovecho para hacer un comercial súper chingón o al menos para mí este ya voy a empezar a subir playeras de diferentes diseños de la marca no breaks van a estar obviamente en la página de facebook aún pero pienso lanzar una página web si de alguna manera quisieran apoyar al canal me apoyarían muchísimo comprando las playeras y si les gusta pues mucho mejor son diseños creados por mí y por mi mejor amigo que va por el nombre de bad created su nombre es agustín y él es alguien que apoya mucho el canal y obviamente es mi mejor amigo de toda la vida entonces entre los dos estamos haciendo algunos de los diseños que verán y pasen a facebook para ver qué onda y comprarlas porque se agotan no no es cierto no se agotan pero me gustaría que se agotaran no lo veo creo que ya lo encontré no vas a creerlo pero te conocí por la por el el punisher cerraron calles que no sabía que habían cerrado por la vida federalismo y un desmadre bueno pues él es uno de los ganadores este todavía faltan otros dos de que me confirmen cómo le vamos a hacer pero me tardé casi dos meses en hacer las playeras pero bueno aquí estamos muy grande muchas gracias por el apoyo hay que crecer para hacer algo grande a lo pasivo va aquí cortamos no 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 no